SEPTIEMBRE 1 Encontrar paz y entrada verdaderas. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2, 17 a 18 De traducción recomendada Juan 14 Observemos aquí que el Evangelio es el mensaje de paz mediante el cual Dios se declara reconciliado con nosotros y nos hace saber su amor paternal. Sin el Evangelio perdura la guerra y la enemistad entre Dios y los seres humanos. Por otro lado, el Evangelio tiende por naturaleza a proporcionar paz y tranquilidad de conciencia, que de otro modo estaría atormentada por la preocupación y la angustia, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada. Este argumento se basa en el hecho de que se nos permite acercarnos a Dios. No obstante, también se puede considerar un anuncio de paz, puesto que los malvados, sumidos en un profundo letargo, a veces se engañan a sí mismos con falsas ideas de paz. Piensa que están tranquilos cuando han aprendido a olvidar el juicio divino y a mantenerse a la mayor distancia posible de Dios. Es preciso explicar la naturaleza de la paz verdadera, puesto que es radicalmente distinta de una conciencia entumecida, de una falsa confianza, de una orgullosa castancia y de la ignorancia de la vileza propia. Es una compostura que nos lleva a desear y buscar estar a los pies de Dios en lugar de temerle. Ahora Cristo nos abre la puerta, sí, él mismo lo hace. Juan 10, 9 Dado que esta es una doble puerta abierta, de par en par, para recibir a judío y gentile por igual, vemos que Dios demuestra su bondad paternal hacia ambos. Pablo añade que tenemos acceso a Dios por un mismo espíritu, que nos guía hacia Cristo y por el cual clamamos Abba, Padre. Romano 8, 15 Eso es lo que explica la valentía de nuestro acercamiento. Los judíos contaban con diversas formas de acercarse a Dios, pero ahora judíos y gentiles disponen de una sola, ser guiados por el Espíritu de Dios. Meditación El Evangelio de Jesucristo se sintetiza en paz y entrada. La paz solo puede alcanzarse por medio de la entrada a Dios. Sin Cristo, la entrada a Dios reporta de todo menos paz. Alabémosle, entonces, por concedernos estas dos grandes bendiciones, que juntas constituyen la mayor bendición de todas. Septiembre 1 No te desalientes al sentirte débil. Por gracia, tu Salvador vive dentro de ti y es tu fortaleza. ¿A dónde vas cuando estás desanimado? ¿A dónde acostumbra acudir cuando enfrentas tu debilidad? ¿Qué te dice cuando eres confrontado por tu cacaso? ¿Qué haces cuando eres incapaz de atender al llamado de Dios? Yo acudo a Romano 8, 1 al 11. Cuando las debilidades se muestran en mi vida. Este pasaje ha sido mi consolador vez tras vez. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu y de vida me han liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no puede liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Romano 8, 1 al 4. Primero, este pasaje te confronta con la radical realidad de que no tienes que enfrentar condenación por tu pecado. Jesús cargó cada aspecto de tu castigo, Incluso en esos días de evidente debilidad y fracaso constante, no seremos castigados por nuestro pecado. Esto significa que en esos momentos no debemos escondernos o alejarnos del Señor, sino correr a su presencia en busca de ayuda y perdón. Pero eso no es todo. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. Romano 8, 9 al 11. No solamente Dios trata con la culpa de nuestro pecado, también trata con su poder. El pecado nos incapacita. Hace que sea imposible que nosotros cumplamos la ley de Dios. No fue suficiente para Dios perdonarnos, aun cuando ese perdón es una cosa gloriosa. Dios viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu, animándonos con una vida nueva y capacitándonos para desear y hacer aquello que no podríamos hacer sin su presencia en nosotros. Esto significa que no debes temer o negar tu debilidad. No tienes que convencerte de que eres fuerte. Puedes enfrentar tu debilidad con gozo debido a que sabes que se te ha otorgado gracia para esa debilidad. Gracia que no es una cosa sino una persona, el Espíritu Santo, quien te hace el lugar de su morada. Para profundizar y ser alentado, Efesios 3, 14 al 20.